Relaciones a la ocasión de agresión física en el BEMAC envuelve el miembro PNTEL en la rueda a su vítima negociante en Octavio Tal, con su colega y el punto de entrada entre Tacitolo y Tíbar Likisá y Domingo Llorón, Rono Resintolo, fulano. Comandante PNTEL Municipio Likisá, Superintendente Umbelina dos Santos Suárez, via teléfono Jateten, miembro PNTEL en la rueda suspende su servicio, puede someter en el proceso de investigación. Gracias por ver el proceso de la Bahía Criminal, el proceso de la Bahía Justicia. La verdad es que la verdad es que la desconfianza entre el comando Likisá y los miembros de la rueda a su servicio profesional, entonces la Justicia Nacional de Justicia, pero la verdad es que el proceso de investigación, el proceso de investigación, el proceso de la Bahía Criminal de la Umbelina dos Santos Suárez, el comando PNT del municipio Likisá, la orienta y el servicio profesional, toma. Pero con el процесс de la Umbelina dos Santos Suárez, el servicio enrollment, une rueda a su servicio y el servicio de la ICU. Vamos a ir a una investigación nacional. Si Dios tira en la misma camiseta, en la misma inició en la vendedora de la acción, ahora la policía de la acción de la acción, no vamos a ir a la mañana. Comandante Pentel Nea Crescenta, membro Pentel Municipio de Lixá, coloca y reponta entrada de Lixá donde asegura estado de emergencia cerca sanitaria en el confinamiento obligatorio en la prevención de la COVID-19. Napoleón Xavier, GmN.